¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Hanti recomponer Hanti, Danti al muro subió Hanti, Danti se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pudieron a Hanti recomponer Y los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Hanti Recomponer ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Hanti recomponer Hanti, Danti al muro subió Hanti, Danti se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Hanti recomponer Pudieron a Hanti Pudieron a Hanti Pudieron a Hanti Cucín y colitas tocan la sartén, ¡es tan genial! Cucín y colitas quieren hacer ruido, ¡pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Cucín y colitas quieren hacer ruido, ¡sin parar! Cleo y Maripi están meditando, ¡om, om, om! ¡om, om, om! Cleo y Maripi están meditando, ¡quieren paz! Cucín y colitas quieren hacer ruido, ¡pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Cucín y colitas quieren hacer ruido, ¡sin parar! Tete en su cuarto con su robot, ¡crank, crank, 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 crank! Tete en su cuarto con su robot, ¡no molestar! Cucín y colitas quieren hacer ruido, ¡pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Cucín y colitas quieren hacer ruido, ¡sin parar! Pelucín el artista pinta un cuadro, ¡brus, brus, brus, brus! ¡Brus, brus, brus, brus! Pelucín el artista pinta un cuadro, ¡y busca inspiración! Pelucín, cochín, 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 cochín y colitas quieren jugar con los demás La familia Telerín hace ruido La familia Telerín hace ruido y es genial Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad Los limpias para brisa salten suiz, 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 suiz Suiz, 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 luz limpia para brisa salten suiz, 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 suiz Por la ciudad Los barrios del bus te encienden y apagan Te encienden y apagan Te encienden y apagan Los barrios del bus te encienden y apagan Por la luna Y los claxos del bus suena Pip, 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 pip Pip, 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 el claxon del bus suena Pip, 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 por la luna El motor del bus se hace brum, brum, brum Brum, 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 brum Brum, brum, brum El motor del bus se hace brum, brum, brum Por la luna ¡Wow! La gente en el bus sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el bus sube y baja por la luna Y en el bus sube y baja por la luna Y en el bus sube y baja por la luna Y en el bus sube y baja por la luna La lluna Y ya... Yo te quiero y baja por la luna Y en el bus sube y baja por la luna Y y en el bus sube y baja por la luna ¡No van por las ciudades! ¡No van por las ciudades! Una pandereta suena sin parar Si tú eres muy feliz y es Navidad Corra y mira, tu regalo has de elegir Busca el tuyo para abrir, mira, adentro es musical El tambor que sigue el ritmo va a vibrar Si tú eres muy feliz y es Navidad Corra y mira, tu regalo has de elegir Busca el tuyo para abrir, mira, adentro es musical Las maracas llegan y te hacen bailar Si tú eres muy feliz y es Navidad Corra y mira, tu regalo has de elegir A fin le toca a Cugín, mira, adentro es musical Un triángulo que comienza a sonar Ha, 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 ha